El día de ayer se confirmó la Visa Rap Music Sessions 43 con Chucky 73. Todos en las redes se preguntaron qué pasó con la 42. Una de las teorías que se dice es que Visa, así como dejó la 23 libre para Paulo Londra cuando resuelva sus temas legales con Big Liga si pueda volver a sacar música, la 42 es con Duki. Recordemos que Duki, en el partido previo de la final de Argentina en la Copa América contra Brasil, prometió que si la selección argentina ganaba, haría una Music Sessions con Visa. La selección ganó y dijeron que en un futuro cercano la harían. Hace poco, luego de que salga su Gallery Sessions con Visa del tema Malbec, Duki puso en sus redes sociales que cuando vuelva a Visa Rap de Europa grabarían su Music Sessions, lo que alimenta los rumores de que la de Duki es la número 42, dado que 4 más 2 son 6, que es igual al número de modo diablo. Estos son rumores o teorías que se armaron acerca de las sesiones 42. ¿Y ustedes qué piensan? Por otro lado, ayer se estrenó la edición especial de la Caja Negra de Coscu, contando su experiencia en España, más precisamente en la casa de Messi con Ibai. Hoy Martín Pérez Di Salvo, en sus redes sociales, contó que Messi vio la Caja Negra y le agradeció. No olvides suscribirte para apoyar el canal. Saludos y nos vemos en el próximo video.